¿Qué me dirías si yo digo que hay una religión que mezcla extraterrestres, famoso de Hollywood, mucho dinero y eso, una iglesia, para formar una doctrina un tanto extraña? Sí, seguramente sabés de cuál hablamos, de la cienciología. Por eso hoy en Procastinando vamos a hablar de qué es la cienciología y todas las controversias que la rodean. La cienciología es una religión que la fundó un tipo que se llama Ron Hubbard en la década del 50. Y lo que cree esta religión es que cada ser humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida, nublando la mente e impidiéndonos experimentar la realidad. Es decir, vos tenés tanto trauma que no podés experimentar la realidad y ellos, como salvadores, te van a liberar. Los cienciólogos creen que cada persona es un ser inmortal y una fuerza que los creyentes llaman un tetán, así como suena. Y que supuestamente, en los escalafones más altos de la cienciología, hay personas que dicen que pueden cambiar el mundo material con su mente. Una especie de psíquico, vendría a ser. Y aquí es cuando empiezan los alienígenas. Ahora sí viene lo chido. Porque los cienciólogos sostienen que antes existía una antigua civilización intergaláctica en la que millones de seres fueron destruidos y se convirtieron en lo que se llama tetanes corporales. Y estos son los que se adhieren a los espíritus humanos y nos causan todos los traumas. Entonces la cienciología viene a liberarnos de esto. Incluso una vez le preguntaron a un cienciólogo que se llamaba Tommy Davis si la cienciología se iba a ocupar de liberar al cuerpo de los humanos de parásitos alienígenas del espacio. Y él contestó, ¿eso te suena tonto? Es irreconocible para mí, pero las personas realmente deberían venir a la iglesia y descubrir por su propia cuenta qué es. En un principio Estados Unidos no les daba este estatus de religión, entonces no le daban esa exención de impuestos. Luego se lo dieron en 1993 y quedó firme como una religión legal. Pero ¿por qué es tan controversial la cienciología? En primer lugar porque se dice que los miembros de la cienciología son sometidos a abusos físicos y psicológicos. Tienen un lugar que se conoce como The Hall en sus instalaciones, que es a donde mandan a las personas que no se portan del todo bien. De hecho, una ex miembro de la iglesia habló de que supuestamente la obligaron a realizar trabajos forzosos mientras estaba embarazada, que le arrebataron a su bebé para luego abandonarla enferma en una especie de cuna llena de cosas feas que no quiero ni decir. Otro de los problemas de esta religión, como si fuera la del líder de los Simpsons, es que para ir subiendo en estos escalafones de conocimiento donde te van dando nueva información, uno tiene que pagar miles de dólares. Entonces opera como una secta. De hecho, en Francia se lo considera una secta. Y las personas que participan de la cienciología terminan perdiendo una cantidad invalorable de dinero y de bienes. Y como un poco de humor, algunos también atacan a la cienciología porque supuestamente provocó la ruptura de Tom Cruise y Nicole Kidman, que Nicole Kidman era católica y todo eso. Pero bueno, no viene el caso en este video. Incluso se dice que los famosos o las personalidades que participan de la cienciología están amenazados a no dejarla, dado que la religión esta tiene un montón de información sobre ellos que se haría pública si ellos los abandonaran. No tenés permitido irte. Entrar sí, pero salir no. Y además si querés subir en los escalones dentro de la religión, tenés que ir pagando. Se calcula que llegar a lo más alto te puede costar medio millón de dólares. Y la cienciología está en todo el mundo, hasta en Argentina. Buenos Aires tiene su sede en uno de los lugares donde vive la gente de mayor poder adquisitivo de la ciudad. No son ningunos tontos. Y los enemigos de la cienciología, además de todos nosotros y la opinión pública, es la psiquiatría que supuestamente se opone a todo lo que quieran. Pero vamos a lo importante. ¿Quiénes son los famosos que cayeron en la cienciología? Y antes de decirte si te está gustando este video y querés más, no te olvides de suscribirte y apretar donde dice like para arriba. Y además nos podés seguir en nuestros Instagram donde vamos subiendo contenido. Si podés comentar de qué te gustaría que hagamos video, etcétera, que nos gusta mucho ese feedback y nos sirve a mejorar. Más allá de Tom Cruise y John Travolta, que bueno, es bastante conocido, otros actores que también cayeron ante la cienciología son, por ejemplo, Elizabeth Moss, la de Mad Men o The Handmaid's Tale, Giovanni Rivisi, que por ahí por el nombre no lo conozcas, pero te vas a acordar de él en Friends, en Avatar, en Ted, Geoffrey Lewis, Christy Ali y varios más. Incluso se dice que Will Smith es parte de esta religión, aunque no está confirmado, pero sería por su amistad tan cercana con Tom Cruise. Y también están los que lograron zafar, como Lisa Marie Presley, que era la hija de Elvis, o por ejemplo también pasó con el cantante Sonny Bono, con Katie Holmes, con Patrick Swayze y un montón que fueron parte de la cienciología, pero que pudieron escaparse. Y un dato curioso es que el criminal Charles Manson, del que vamos a hacer un video en algún momento, también estudió la cienciología en la prisión. Así que no sería una religión de la que me gustaría estar muy cerca. Esto fue la cienciología por procrastinando. Si te gustó, podés dejarnos acá comentando acá abajo, decirnos si conoces alguna secta, si te gustaría que hagamos el video sobre una de ellas o simplemente diciendo hola. Y nos vemos la semana que viene. ¡Chau! ¿Ves, Marge? Nuestra vida es mejor ahora. Ya dejen de hablar y recolecten frijoles.